Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 3 de Undertale La Ruta Genocida Muy bien, primero que nada ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que Bueno, estamos en Snowdin ahora Habíamos derrotado anteriormente En la parte anterior a Toriel A Toriel, a Mami Toriel Hicimos mierda a Mami Toriel Con todo el dolor de mi corazón, pero tenía que hacerlo Para la Ruta Genocida Me dijeron que iba a sufrir, sí, sufro por el dolor Porque justamente en la Ruta Pacifista Me había hecho amigo de todos ellos Entonces, matarlos es como... Malo, no es bueno matar a la gente Que te hace amigos en una ruta Y en la otra hay que matarla, ¿no? Bueno, no es bonito Pero con eso hemos subido harto de nivel De hecho, ahora estamos en nivel 7 Y hemos vencido a todos los personajes que salieron De hecho, acá en Snowdin Podemos ver que el personaje justamente que tenemos El pequeño Sidmar Que es, bueno, supimos después que se llama Frick Frick, que diga Tiene como un cambio distinto el personaje De hecho, los monstruos como que le tienen miedo ahora Al pequeño chiquitito que está ahí Y de hecho, el perro guardián que encontramos al principio Que matamos Que era el que podía detecernos con el olor También sintió miedo al estar junto a nosotros Y la pareja de los perros también ocurrió Algo parecido Entonces hay algo como extraño Y también Sans se está dando cuenta De que hay algo malo que tiene ahí el pequeño Sidmarc Y Papiro también se dio cuenta Entonces es como extraño Se nota que esta ruta es distinta Por el hecho de que Como estamos llegando y matando a dista y siniestra Se nota Que hay algo malo, ¿no? Hay algo malo ahí Y hay algo oscuro ahora en la historia Y es justamente por la ruta desconocida Muy bien, primero que nada Antes de comenzar esta parte Quiero mostrarle algo Lo que pasa es que hay una suscriptora del canal Que se llama Daniela Torres Una suscriptora que estaba bastante tiempo en el canal Y que ha apoyado bastante tiempo también Lo que ocurre es que Justamente la página de Facebook del canal Me mandó, bueno, me mandó un mensaje Se me dijo que me había hecho un regalo Y yo quedé así como Un regalo para mí Así como ¿Cuál regalo era? Y acá se los muestro Ella me hizo este gran dibujo En serio, este dibujo es de mía Ahí pueden ver Ahí con mi barba Así todo Todo ahí Todo macho Alfa-lomo plateado Y al lado mío Salen los mil suscriptores Es un regalo que me hizo Por haber alcanzado Más de los mil suscriptores En el canal Así que muchas gracias Daniela Torres Muchas gracias por el dibujo Me encantó En verdad En serio Ahí pueden ver Ahí estoy con Mi gorrito Mi lindo gorrito Que no sacaría sin mi gorrito En serio Muchas gracias En verdad Me encantó el regalo Aún tengo planeado Hacer lo que les prometí De todos los dibujos Que me han hecho Que me han hecho Harto dibujo la verdad Voy a imprimirlos Y lo voy a pegar En la pared De hecho ya sé Donde voy a dejarlo De hecho pienso dejarlo Acá Justamente donde tengo No sé si lo podrán ver Pero donde tengo Mi póster de Daredevil O podría sacar Mi póster de Daredevil Y Dejarlo donde tengo Mi póster de Black Sabbath Pero también podía sacar Mi póster de Black Sabbath Porque si no No voy a tener espacio Hay que dejar el póster de Black Sabbath Y podía sacar mi póster De Star Wars El retorno del Jedi O no O podía buscar otra cosa Pero ahí voy a ver Dónde puedo dejar los dibujos Pero lo voy a hacer En verdad lo voy a hacer Muchas gracias En verdad Realmente lo agradezco de corazón Que me estén haciendo dibujos Me encanta En serio Es bonito que me hagan dibujos Realmente son cosas Como que no me espero Que me hagan esos dibujos Y realmente me encantan Y lo tengo todo guardado Todo guardado Porque algún día Compraré mi impresora Y luego ya pueden imprimir Muy bien Ahora sí Vamos con La parte 3 Esta es una nota De Papiluso ¿Ok? Creo que eso lo leímos Humano Discount Fruta de Spaghetti Eso lo leímos En la última parte Así que voy a apretar rápido Claro Se supone que nos quedamos Justamente En la parte anterior Nos quedamos Hasta la pelea Con los perritos Justamente Si no me equivoco Así que vamos Por acá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Claro, esto también lo vi Así que voy por acá Uy, mierda Ya, se supone que me faltan Nueve enemigos Vas por matar Y Ahí voy a poder Haber matado Todos los de Snowden Uy, no le hice nada Se me olvidó Que estoy con 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 los nudillos Mierda Ay, ay Uy, uy Estoy grabando esto Justamente tarde Lo que pasa es que no tenía Mucho tiempo de hacer nada En el trabajo Así que Estoy grabando todo Bastante tarde La verdad Pero ya se supone Que esta semana Me arreglo totalmente Así que no habría problemas Y voy a poder subirlo Como lo estaba haciendo Anteriormente Cuando estaba en mis vacaciones Y Todo mi descanso Muy bien Ay Ya, lo bueno que ahora Soy como mucho más fuerte Así que los enemigos Prácticamente No son un Problema en sí No sé qué miedo Estoy haciendo con mi vida Parece que Es porque Estoy grabando esto Bastante tarde Que mi cerebro No está funcionando Yo ya apreté A ver, ahora sí Ahí sí Toma mierda O no era una puta mierda Recuerden que hay Una cantidad De monstruos Que hay que matar Para poder lograr La rota genocida Completa Digamos En las ruinas Justamente Antes de Snowden Teníamos que matar A 21 monstruos Si no me equivoco Y luego la música De fuego cambiaba Y sonaba Con una música Mucho más tétrica Y ahí sabíamos Que habíamos hecho La ruta genocida Tranquilamente Y después de eso Tenemos que matar Al enemigo principal Digamos en este caso Era Toriel Acá tenemos que matar Si no me equivoco Eran 18 monstruos Que teníamos que matar O 16 No me acuerdo En Snowden Para matar al jefe de Arya Que sería Si no me equivoco Es Papyrus Porque después De Waterfall Donde hay que matar A Undain Si no me equivoco Ok Voy bien Voy bien Si Bien Ya Este no me va a matar Mucho Porque prácticamente No ataca O sea Tiene mucha defensa De hecho Bien Me pregunto Si también Tengo que matar A los monstruos Digamos A la chica araña O A los que me Están en las tiendas Voy a ver Si también Cómo voy a hacer eso Vamos a dar rapidito Bien No es probable Que esta parte Sea un poquito Más corta De lo normal Aunque siempre digo Lo mismo Pero termina Haciendo igual De larga Que las demás Pero es por el hecho De que Son las 12 De la noche Y La idea también Es Es tener Tenerle esto Un poquito En este comien Temprano Ya vamos a leer esto Que no me acuerdo Bien los puzzles Convierte las X En 0 O en O Luego puja el interruptor Ok No sé Porque pienso Que me cago Ah no Bien Ok Y acá Ah exactamente lo mismo Cómo era esto Era A ver Era acá 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 No Acá Ahí la jodí No Cómo arreglaba esto Oye Pero está todo abierto Como que No necesito hacerlo De hecho Qué extraño Esto es extraño Es que realmente No necesito hacerlo O sea Está todo abierto De hecho Ok Ok Esto Esto es un poquito extraño ¿Cómo fue esto? Era Acá No Ahí la caguete No Ya esto es extraño Porque se supone Yo me acuerdo Que en la otra ruta Esto estaba con las púas De hecho Y tenía que hacerlo Si no No podía pasar Pero Acá es como distinto ¿Cómo pasó esto? Ah No 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 Ya sé Mi chiquitín A ver No 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 Ya Vamos a intentar La última La última Si no Voy a llegar y pasar Porque parece que puedo llegar y pasar Pero estoy casi seguro Que Acá tenían que estar las púas Estoy casi Casi seguro Y si tengo que pasar por acá Ya Paso por acá primero Tomo esto Realmente Realmente No me acuerdo Un carajo Debo admitirlo No me acuerdo Un maldito carajo No Acá también la cagué No Ya A la mierda Vámonos Si Puedo seguir Así que vámonos Oye Oye Papirus Ya se supone que este era Yo me acuerdo de este puzzle Era se supone que Me iban a poner como varias Colores Y yo tenía que Pasar Pero un color Me iba a hacer algo O uno me electrocutaba Y el otro me salía un monstruo Creo Pero al final Todo me sale de un mismo color Oye Es el humano Te va a encantar este puzzle Lo creo Lo creo la gran ¿Esto va en serio? Sans Socorro No para de saltarse los puzzles Ah Claro que cambia Claro que está cambiando Porque recuerda que antes Justamente Pequeño Sidmar Se quedaba ahí Y esperaba que Él dijera el puzzle Pero acá Llega y pasa Por eso no está en la puga Porque llega y se salta los puzzles ¿Tú que piensa ¿Tú qué piensa Pequeño Shizuku? Ya para que no sepan Esta es la nueva waifu Del canal Ahí Sorano Shizuku Para que la conozcan Miren Qué bonita Ahí muy bien digamos que debe dejar que se lo explique y luego amenazarle a frustrarle con peligrosas burlas bueno a lo mejor no le gustan las burlas a todo el mundo le gustan las burlas que hay de un gallín ella no odia los puzzles odia los puzzles pero le encantan las burlas eso es verdad y el anime y el anime eso tiene sentido humano qué opinas tú burlas vale normalmente esta es la parte en la que tú asientes o discrepan y dependiendo de tu contestación decimos algo genial como respuesta es bastante distinta a la ruta genocida a la pacifista la mierda algo le pasó a papiro como que se ve como que se puede extraño oye los puzzles pueden ser divertidos si los intentara y santa como que no entiende que ocurre o como que es la primera vez que veo una persona así son grabados elegibles la máquina no funciona o que eso bastante extraño pero guardar para matar seis más ok guardamos es un montón de nieve blanda atento a perro por facar y se perro que dentro no es en el suelo hay una caja de pasaraños no tengo idea que se dan pasaraño ya guardamos otra vez ya seis más y puedo pelear con el jefe de área ya se supone que no debería seguir los puzzles así que nos vamos mierda es un montón de nieve con la palabra tan escrita con un rotulador rojo ok y acá obviamente papirus es un papiros de nieve no aparece ningún monstruo ya si no me equivoco era por acá ya no creo que me caiga de nuevo mierda yo sé que hay una forma de pasar tranquilamente justamente me arreglo un poquito bien vámonos ya por donde tengo que ir se me olvidó ya que a no qué pasa ah puede que acá me encuentre como un enemigo yo me acuerdo que acá había una te has perdido yo me acuerdo que acá hay una como una habitación secreta de hecho o en la primera vez que vi una casita no no había dado cuenta de la parte anterior no sé o sea en la otra en la otra ruta que había una casita y eso no sé si se darán cuenta antes de hacer algo hay una casita acá la parte de acá nunca me ha dado cuenta de eso de hecho ya de esto si me acuerdo pero no no me acordaba cómo abrir la puerta de hecho es una puerta no me digas no me digas mi hija ok no 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 tengo la más puta idea cómo se hace esto creo que algún día lo voy a saber algún día en el futuro cuando te visito voy a saberlo voy a saber una mierda no al final nunca supe de hecho si me pueden poner en los comentarios que hay ahí será que sea un montón porque la gente nunca ha sabido que haya y no sé si esto de acá es con un puzzle o algo de hecho lo desconozco de hecho esta parte se ve muy parecida a waterford pero estamos en el snowing se supone en teoría así que no sabía otra cosa si me pueden poner los comentarios esta ruta un poco más corta que la demás porque me estaba dando cuenta que muchas de las cosas no sé que no hacemos de hecho oye me estás siguiendo no hacemos porque de hecho el asunto de los puzzles no lo hicimos y eso llevaba más tiempo que lo normal y no creo que vayamos a la casa de un dying porque el hecho que tenemos que vencerla entonces no creo que vayamos hacia allá hay muchas cosas que porque justamente en la ruta pacifista hay que hacer para sacar la ruta pacifista que en esta ruta creo que no se tiene que hacer obviamente así que lo más probable es que esta ruta sea un poco más corta que la otra pero si que te gusta hacer ejercicio ok eh si de hecho si me gusta hacer ejercicio hay que mantener un cuerpo sano y saludable que caseta de perro tan pequeña ok wow 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 un monticulo de nieve monticulo de nieve monticulito de nieve monticulín de nieve monticulo de nieve acá dice sorprendente es realmente un monticulo de nieve si contempla el monticulo de nieve ok eh hay de hay 30 de oro en este que es esto oh bien y esto es un monticulo de nieve y esto sin embargo es un monticulo de nieve ok sorprendentemente es un monticulo de nieve monticulo de nieve Es realmente un montículo de nieve Contempla el montículo de nieve, ok ¿Y cómo se llamaba? Ok Y esto es un montón de montículos de nieve, ok Y acá aparece el perrito, si no me equivoco Justamente el perro con la armadura más gigante de la historia Seguramente ese perro debe ser cabello de Atenas Ay, me fui a la mierda cuando vi eso la primera vez No, a mi tío lo fui como que, ¿qué? Yo no voy a tener que matarlo Ok, perrito, esto me parece más a mí que a ti Oh, mira ahí, soy perro de mierda Ok Vamos, perrito Oh, oh Me gustan bastante los perros, debo mentirlo De hecho, tuve un perro desde... Muchos años tuve un perro, se llamaba Matías Era el mejor perro del mundo De hecho, lo tuve desde que nací Cuando yo, el año que yo nací, tuvieron al perro cuando era pequeño Era cachorro Y... Estuvo conmigo hasta los 14 años Ese fue el momento más triste de mi vida Porque tuve que... Ver como... Si iba al cielo de los perritos Porque ya estaba viejito Donde quiera que estés Matías Un saludo a distancia Ok Ay, subí de nivel, bien Eso fue gracias a mi perrito Ok Y... ¿A dónde voy ahora? También acá había otro puzzle Yo me acuerdo que acá había otro puzzle Humano ¡Ese es tu último reto! ¿Y el más peligroso? Ah, y... Como le digo, me gustan bastante los perros Pero me gustan más los gatos No sé por qué me gustan más los gatos Pero los perros me gustan bastante El perro lo encuentro muy fiel Bastante fiel Es una... El perro es un animal que... No le importa que se... Quien seas Tu condición Tu... Sistema económico El perro siempre va a estar ahí contigo Porque siempre te va a amar Eso lo linda un perro Contempla El desafío de terror mortal Ok Si no me equivoco Acá iban a cortar el puente Justamente Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá violentamente Arriba y abajo Solo quedará la menor posibilidad De victoria ¿Estás listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy A punto De hacerlo Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo a qué espero? Voy Voy a activarlo ya Y no lo activa Pues Eh A mí eso no me parece que esté muy activado Bueno Seguro que se lo salta Y ya no será divertido Ahí también cambia el diálogo Mmm Así que lo del humano Ha sido un fiasco Eh Bueno Es decir Me emociona capturarle Para convertirme en un famoso Guardián real Pero todo el tiempo Que pongo estos puzles Es algo así como montar una fiesta de cumpleaños Sin trampas ni fuego Si de hecho Me acuerdo que nos hicimos amigos de Papiru Porque Papiru se entretuvo mucho con nosotros Con el tema de los puzles Pero en este caso Papiru está aburrido Porque ni siquiera pecamos los puzles Eso está bastante aburrido Papiru Exacto Es inútil Quizás tenía razón con lo de ser vago con los puzles Yo Entiendo razón en algo ¿En serio? Sí ¿Qué estoy diciendo? Aún estás completamente errado Solo tengo el público equivocado Piensa en lo mucho que un Dain se divertiría aquí Lo más probable que se divertiría A ella le gusta la violencia Ya más violencia Es lo suyo Así que no malgastaré este puzle contigo Solo tengo que apreciar A la amiga que ya tengo Oh Eso también cambió De hecho me acuerdo que teníamos que tener después una cita con Papiru Pero obviamente acá no la vamos a tener Menos mal Una valiosa lección de la vida Miejejeje Vaya Segundo que al final Le hemos necesitado tu ayuda para pasarlo bien Oye He estado pensando Parece que lucharás contra mi hermano dentro de muy poco Te daré un consejo amigo Si sigues por este camino Vas a pasar un mal rato Oh mierda Oh mierda Me acuerdo que en el otro ni siquiera hacía algo De hecho hasta nos invitaba a comer Siendo que nosotros teníamos que pagar Obviamente Pero nos invitaba a comer Oh mierda Esta ruta No he hecho que estroque Es malvada Es muy malvada esta ruta Oh Claro Seguramente Sans sabe perfectamente Que nosotros le podemos hacer algo a su hermano Entonces tiene miedo que nosotros le hagamos algo al hermano Oh Ya No tomé nada He estado tomando solamente jugo No he tomado alcohol Y Que yo sepa No me he alucinado No he tomado nada de alucinógeno Porque Acabo de ver Les prometo Que acá vi Una mierda amarilla Que se movió Que he hecho mierda Estoy casi seguro que vi algo amarillo ahí No puede ser Ya no está Uy prometo que no haya visto No sé que mierda No sé que mierda Ha pasado con mi vida Ok Se supone que Sacando la teoría de cuanto he matado Me debería faltar Unos Voy a ir por acá Porque voy a matar a la cantidad que me faltan Antes de pelear con Papyrus Me debería estar faltando Yo creo que Oh Ah si puedo bajar Como 5 monstruos Ah 6 más Ok me faltan 6 más Ya vamos a intentar Vencer a esos 6 Hay una cámara De detrás del puesto de sentinela Ok Una cámara Ah Acá dice algo Dentro de En el suelo Hay una caja de Pasaraños Ok La mente me dio pena Lo que pasó con Papyrus Porque Papyrus En esta parte Papyrus Realmente se divirtió Mucho más de lo que se había divertido nunca Y en esta Obviamente con la ruta genocida No se divierte Papyrus Está igual de triste Que siempre Ya vamos a intentar Vencer Lo único malo Que cada vez que vencimos Más monstruos Aparecen menos Y eso es malo Por el hecho de que Me cuesta vencerlo después Voy a Voy a pegarme una correa para acá Porque yo sé que después de esto Ya vienen los monstruos Así que No debería tener problema Porque me acuerdo que Viene Snowdin Y después vendría La pelea con Papyrus Así que acá Deben estar los monstruos Así que voy a ver Si me puedo encontrar Con un monstruito Espero encontrarme Con los cinco monstruos Porque creo que no se toma La cantidad de monstruos Sino que la cantidad de peleas Así que puedo estar peleando Contra tres monstruos Pero se va a contar como uno Porque es una pelea De ellos Así que tengo que ver Bien como lo hago No me aparece ningún monstruito Estoy casi seguro Que vi algo amarillo En esta mierda Estoy casi seguro Que vi algo No le podría decir Que pero estoy seguro Que vi algo Voy a ver Tengo 36 muertes Ok No me encontraron Ninguna otra arma Mierda Me voy a caer acá Objetos No, no me encontraron Nada más Voy a ver algo Porque ahora Estoy viendo que cambia El dibujo Del muñeco de nieve Que me hacen Si cambio bastante Ya voy por acá Si, si no me equivoco Por acá tengo que ir Hay una cámara Debajo del puente Ok Si no me equivoco Esa cámara debe ser La que pone Alphys Justamente que no ve Todo el camino Esas son Justamente las cámaras Tenemos que pelear Con Alphys No, sería bastante triste Bienvenidos a Nodin Ok Acá llegamos a Nodin Y acá tengo la caja O sea, la caja sí Que puedo dejar acá Porque tengo trozos de nieve Calamero del monstruo Ya Voy a dejar Unos trocitos de nieve Y Nada más Voy a dejar esto ahí Como está Comprar Vender Hablar Salir Comprar ¿Cuánto es duro? Ah No, creo que UBS Ah, esto podría ocupar Sí Sí, esto lo voy a comprar Pero guante duro Arma 5 Cuesta 50 de oro ¿Cuánto tengo de oro? Sí, voy a comprarlo Por último lo vendo Si es que no me sirve Ya Vamos inmediatamente Ponernos Usar Bien, me equipe Y Bien, ahora tengo 7 de defensa Y ahora voy a ver Guante duro Ah, esto es también el mismo A ver Claro, tengo el mismo Voy a venderlo Vender algo ¿Te parece esto una casa de empeño? No sé cómo funcionan las cosas Desde donde vienes, pero Si comenzara a gastar dinero En ramas viejas Y vendajes usados Me iría A la quiebra En un santemén Hija de puta Ok O sea, la caqué Compré algo que no tenía que comprar Bueno, lo dejamos acá Y dejamos el vendaje Ya, y esta es la posada Bienvenido a la posada, Nevada El hotel principal de Snowdean Una noche Son 80 de oro A la mierda Bueno, no te desenvolves cuando quieras No me voy a quedar por 80 de oro Esto es Esto es un putamente caro Ya Con acá llego directamente A O esa simulita de ahí parece feliz No sé por qué Pero me das calos fríos Ya Esto también lo habíamos visto En la ruta pasajista Parece que todavía Lo aún no está cambiando Ah Qué tranquilo se está Normalmente Uno de esos perros persigue A mi pequeño Sin amón Ah, claro Los perros ya no están Ahí está cambiando Mmm, interesante ¿Sabes qué es lindo? Esos perros cazados Siempre ponen regalos Para el árbol Para el Para el otro Bajo el árbol, ok Claro Ponen regalos Por uno del otro, sí Siempre lo mismo Un solo hueso Pero cada vez Actúan como si fueran La primera vez Que lo reciben Luego Papyrus Viene a reclamar Sus huesos En fin ¿Dónde estarán Esos dos Bien muertos? Oh, ahí está el niñito Ey, tú también eres un niño ¿Verdad? Lo sé porque llevas una camisa Camiseta de rayas Yo cuando era niño Nunca llevé una camiseta de rayas Me pregunto Si ese esqueleto tan raro Es un adulto Un niño, ok Este pueblo no tiene un alcalde Pero si hay algún problema Un esqueleto se lo contará A una señorita, pues Así es la política, ok Y... Claro, ya no están Ni siquiera los perros Que están acá Esto cambió bastante Está muy callado aquí Aliviándese chicos Por eso odio este lugar Mmm... ¿No es la comida humana Distinta de la nuestra? Haces cosas como Estupiarse Y cuando las comes Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría probarlo Alguna vez Ok La capital se está llenando Y he oído que van a Comenzar a mudarse aquí Quien sabe Tal vez tendremos espacio Ok, ¿y acá? Rivel dijo que te ofrecería Un vaso de agua Pero que no toque el producto Ok Hoy estuve pescando Chicas Alguien me dijo una vez Que hay muchos peces en el mar Bueno Me lo he tomado al pie de la letra Literalmente Me voy a besuquear Con un pez Mierda Cribe dijo que te ofrecería Ah, ok Exactamente lo mismo No puedo ir Por la salida de incendio Porque no está hecho de fuego ¿Qué? Mmm... 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 Me parece Que todo va De mal en peor Todos sabemos que el subsuelo Tiene problemas Pero sonreímos de igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada Al respecto Así que ¿para qué amargarse? Acá se supone que está Justamente el logo Que tira la nieve Y... Ahí está Mandé a los niños adentro No parece seguro Hoy día Claro, porque está justamente Nuestro personaje Ah, que toque tan hermoso ¿Ok? Tal vez si no contesto Lo vuelvo a oír Eso también Eh... Talía en la otra ruta Ah... Mi paciencia me recompensa No me dice nada más No, nada más ¿A qué pasa si por acá? ¿Qué me llama? Hola ¿Puedo hablar con G? Espera un segundo ¿Me he equivocado el número? Oh, me he equivocado Lo hice al marcar Le juro Le juro que no volverá a pasar Ah, está rimando Oh, me he equivocado Lo hice al marcar Le juro que no volverá a pasar No me sé el ritmo de la canción Así que me fue la mierda ¿Qué fue esa mierda? No, 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 no entendí Mi cerebro Me fue la mierda con el cerebro Ya Y... Se supone que acá está la biblioteca Bienvenido a la biblioteca Sí, lo sabemos El cartel está mal escrito Ok Vamos a trabajar en el periódico Hay tampoco que reportar Que lo llenamos de cómics y juegos Ok Me gustaría trabajar en ese periódico Esa mirada que tienes Eres alguien A quien se le dificulta la sopa de letras ¿No es así? No, de hecho no Totoso, ok Cuando era joven Los profesores nos daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que eran una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos Número uno de todo el subsuelo Ok Amor, esperanza, compasión De eso se dice que están hechas las almas de los monstruos Pero la verdadera naturaleza del alma Es desconocida Después de todo Los humanos han probado que sus almas No necesitan eso para existir Ok, sustantemente lo mismo Historia de los monstruos parte 4 Ah no, pero esto lo Vamos a ir por parte 1 a parte 4 Es un informe escolar sobre funerales de monstruos Los funerales de monstruos técnicamente hablando Son la leche Cuando los monstruos envejecen Y estiran la pata Se vuelven polvo En los funerales Tomamos el polvo y luchamos en el objeto favorito de la persona Así su esencia vivirá con esa cosa Eh, he llegado ya al mínimo de hojas Me estoy cansando de escribir esto Mientras que los monstruos están hechos de magia Los humanos están hechos de agua Los humanos Con sus formas físicas son mucho más fuertes que nosotros Ah ok, eso ya lo habíamos visto Pero nunca conocerán la dicha de expresarse a través de la magia Nunca recibirán una tarjeta de cumpleaños con un patrón de balas Aquí estoy escribiendo este libro Una persona entra y lo recoge Y lo comienza a leer Oh, perdón Aún estoy escribiendo ese Al estar hechos de magia Los grupos de los monstruos están en sintonía con su alma Si un monstruo no quiere luchar Sus defensas se debilitarán Y mientras más cuales sean las intenciones de nuestros enemigos Más daño hacen Ah mierda O sea, estoy haciendo mierda a todos Por tanto Si un ser con un alma poderosa Golpea con la intención de matar Eh, mejor terminamos el capítulo aquí Historia de la moto parte 4 ok Ya sin temor a los humanos Nos mudamos fuera de nuestra vieja ciudad Hogar Sobramos el duro frío Los humanos pantanos Y el calor abrasador Hasta que llegamos a lo que ahora llamamos la capital Nuevo hogar Nuevamente A nuestro rey se le dan muy mal los nombres Ok Y si no me equivoco más allá Sigue justamente la casa de papirus Lo que voy a hacer Voy a guardar Ok, no sé si lo estoy haciendo bien Ok, yo sé que más allá Voy a tener que pelear con papirus Entonces lo que voy a hacer Voy a guardar Y vamos a ir para allá Si me sale como un diálogo Que es para el enfrentamiento Lo voy a dejar atacar la parte Y seguramente la otra parte Voy a estar buscando los monstruos Que tengo que matar Para poder Eh, seguir haciendo la ruta Eh, genocida Ok, vamos a ir directamente A la casa de papirus Es un buzón Y ahí voy a tener que ir directamente Así que vamos por allá Este se parece a Tomoyillo No sé por qué se parece bastante a Tomoyillo Pero de hecho cambia Cambia bastante los diálogos Cambia todo Algunos regalos están dirigidos De Santa A varios vecinos Exactamente lo mismo Ok Ya vamos por acá Ok, tengo que encontrarme con los monstruitos Voy a ver si me encuentro con un último monstruo Y lo dejo hasta acá Último en la otra parte Voy a, no sé Si me quedan cinco monstruos Voy a derrotar a cuatro Y voy a derrotar solamente un monstruo más Y ahí les muestro la pelea con papirus No sé si la pelea va a ser la misma Como con la de Toriel Que prácticamente de un golpe Vamos a matar al personaje Ahí no estoy seguro Pero Lo más probable es que sea así O tal vez tengamos que pelear directamente Ok, acá voy a guardar Supone que por acá tiene que aparecer Un monstruito Un tomostrín Lo malo de esto Básicamente es que los monstruos Casi no aparecen Después de vencerlo un par de veces Así que tengo que Me dijeron Si es que tenía que estar apretando Varias veces El botón de acción Como para que me saliera más rápido No sé si se hace esto o no Pero No he perdonado con intentarlo Ok Voy a pasar por acá Estoy seguro que acá debe haber un monstruito o dos O sea Mínimo Cualquier cosa para saber si Ya venceron a todos los monstruos del área Lo que tienen que hacer Es bueno Vencer monstruos Hasta que salga la canción Justamente como tétrica Al salir a la canción tétrica Cada vez que vayan a un área Donde hay monstruos Va a salir Como el sistema de peleas Pero va a decir que nadie viene Y con eso ya Saben que todos los monstruos Fueron vencidos del área Ya por acá debe haber Uno que otro monstruito Ok No me aparece nada No nada por acá No me parece ser Que no me va a aparecer nada De hecho Así que Me enfilé la mierda con esto Ya Voy a ir al punto de guardado Y lo dejo hasta acá A ver si me encuentro con uno Por acá Hice mierda A toda la guardia real De hecho Porque la guardia real Era unos perros Así que somos unos Malditos vecinos de animales Y eso no es bonito No es bonito para nada Ya guardo acá Y lo voy a dejar hasta acá Creo que avanzamos mucho Y aparte tengo que vencer Justamente a seis monstruos Más Para poder seguir Con la ruta genocida Voy a tener que buscarlo Porque me va a costar Bastante buscarlo De hecho Muy bien Esto fue la parte 3 De Undertale La ruta genocida Bueno Justamente Estamos llegando prácticamente Creo que estamos prácticamente Al lado De la pelea con Oh Antes de hacer nada Vamos a matar este hijo de puta Bien 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 Guardo cinco Muy bien Estamos justamente Como les contaba A punto de llegar A la pelea con Papyrus Pero antes Tenemos que vencer Ahora a cinco monstruos Para poder seguir Con la ruta genocida Recuerden que hay que matar A todos los monstruos de Aria Para poder sacar La música tétrica Y así poder vencer Al jefe de Aria Y seguir con la ruta Más maldita Que tiene Undertale Me he dado cuenta Y ya es totalmente notable De que Cambia bastante los diálogos Cambian mucho los diálogos O sea Digamos Y la actitud de los personajes También cambian Digamos Papyrus Al comienzo En la ruta pacifista Y también la ruta neutral Papyrus Se emociona mucho Jugando con Frick Por el hecho de que Hoy me salió otro Por el hecho de que Disfruta haciendo los puzzles Y que Frick lo esté haciendo Haciéndolo con él Y jugando Y tratando de resolverlo En este caso no ocurre Porque justamente Nuestro personaje No quiere hacer los puzzles Porque le importa una mierda De hecho Y se está asustando Papyrus Y de hecho Papyrus ya no quiso Quisir jugando Y se fue Claro Me di cuenta que Hay muchas cosas Que vamos a odiar acá Digamos Ir a la casa de Papyrus Ya no tenemos que ir A la casa de Papyrus No nos quedamos encerrados En la visión que tiene Papyrus Y tampoco tenemos que Tener una cita con él También Sans Se mostró por primera vez Bastante Bastante temible Porque dijo Que nos seguíamos acercando Y teníamos que pelear Contra Papyrus Le íbamos a pasar Bastante mal Y de hecho Se le Pasaron la pupila De los ojos O sea En otras palabras Realmente va a buscar Venganza Si le hacemos algo A su hermano Papyrus Pero obviamente Tenemos que hacerlo O sea En esta ruta Tenemos que matar a todos Así que No voy a dar miedo Con eso Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no has suscrito De la vida al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Que está abajo En la descripción del video Para que sea tanto El canal Y todo lo que hago Y nos vemos A la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Acá matando al Vamos a matar Inmediatamente Al último monstruo De esta parte Nos despedimos Primero vamos a matarlo Muy bien Ahora si Acá nos despedimos Eh Que iba a decir Ah Que justo salió el monstruo Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no has suscrito Todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Que está abajo En la descripción del video Para que sea tanto El canal Y nos vemos En la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye En serio Cuanto me faltan Cuanto me faltan Oh solamente tres más Solamente tres más Para la masacre Muajajajaja